Estoy en esto desde hace tanto Y tú, jugando a tu casa, arrimando Comida, bebida o algo No encuentras salida, no motivas al galgo De booty despedida de este vato Yo vengo con garabatos a demostrar lo que valgo ¿Cómo es? Este rapper yo sí lo tengo en mis pies ¿Y tú sabes qué? A mí me sobran dones Tengo al chino en mis pies Y no hablo de tenis clones Porque todo el año valiste, verga Uy, pero no te has visto en la tabla, colega Si a la pista no le llegas Si tú eres lo que sobra, yo no seré lo que queda ¿Y acaso no viste cuánto es que perjudicaron? Sí, yo sé que perjudicaron Me queda claro A muchos de ellos les tiran paro Pero yo le echo huevos Quejarse es un deslado ¡Cabrón! RC, que es el profesor Vino a dar la clase contra el lirical Porque es en esta mierda El mejor cuando se trata de pasar umbral ¡No, cabrón! Ellos saben que yo soy el man que en esta mierda Por supuesto tirará No te metas en juego de flows conmigo Porque el lente se desnúcará ¡What the fuck! Te gusta hacerlo flow Pero puedes hacer un cambio que sea diferente Claro que lo puedo hacer para todos los tuyos Que me dicen que me escuchan de frente ¡Oh! RC parece que lo pones de una manera Que en esta mierda siempre te suene lo cuente Claro que te puedo quedar porque Frank y yo Parece que nos parecemos no solo en los lentes RC porque el goce casi de esta manera Porque yo soy el que si quiere te va a pagar toda esta carrera Yo soy el juego que se pone de cualquier puta manera Estoy incendiando el puto circo Háblele a los bomberos que traigan manguera Tres, dos, uno, tiempo Que me hable de free real este puto Me parece un insulto En serio ¿Qué? Vas a hacerlo siempre justo Anunciaron los tiros Otra vez y este puto Volvió el RC El Mr. Señor Minuto Como lo ves así cretino Ahora quien parece Jack Pegadito al asesino Todo lo que haces Se lo debes a Mauricio Ese perro es un Yakuza Tiene un sirviente chino Tío Tío Lo que me trae me está innovando El vaco en el rey de la plaza No con su limpia zapato Tío Ahora quieren verlo Este cree que gana Bueno para nada Mis rimas son más natas Este solo aquí es un niño rata Voy a regresarte pa' la plaza Con la cola entre las patas Cabrón No vas a decirme Que tienes variedad ¿Tú me preguntas? Me dices que tú eres rap ¿O crees que vas a impresionarme? Porque eres la novedad Si yo ya era leyenda Cuando tenía tu edad Pinchero ¿Quieres que yo lo asesine? Son hábiles Todos mis esquiles Pinchero No te alucines Tú sí que no es aquí Es en la choza De los pequeñines Lo vemos La verdad que no eres nadie Tú quieres rapear Pero te hace falta el aire Si digo que es pequeño freestyler No es por tu tamaño La liga te quedó grande Mira como tengo a toda la gente aquí Elevando a Goku Porque yo tengo el ki Tú eres Stigma en el free Claro que eres Y tu millo en tu país ¿Entendiste? Yo soy fino y elegante Vine para acá Y volví a la liga importante Ya no es asesino Es sus acompañantes Es un maldito poseído Humillando a sus contrincantes Ahora la pasión Ya lo tengo escondido Arriba del rincón Soy tan bueno que ni concuerda Yo organicé esta batalla Urban Le rompí las reglas Yo no dependo de una empresa Solo dependo del pan sobre mi mesa Porque mi hijo se llama Alexander Y tengo otro llamado Stigma Del que me hago responsable ¿Por qué lo metes mal acomodado? Todo rápidamente para que entre en el pareado Mis reproducciones Pregunta tarado Nomás mira pa' la banca Hay varios hijos míos sentados ¿Dónde están los hijos de este idiota? ¿Dónde? Tú eres hijo de este compa Tú eres hijo de este compa Tú no tienes hijos idiotas De hecho los hijos míos Los dejé ahorita en tu boca Que no tengo hijos y sí ¿Cuál es la primera nota musical? Es do y empieza en un círculo normal Después cuando lo creces Se puede volver fa Pero él está en do Te no lo vayas a escuchar Dime que va primero Do o re Primero do Ya te lo dije otra vez Pero no lo puede entender Si le pateo los huevos Suena como re seis A ver ¿En serio me vas a patear? Los compases como Kete lo hace Kete se deshace Juro que es el cáncer Él hizo una clase de flow Pero en el low Yo juro que hoy Yo soy el que le doy la clase Oye me la 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 lancers Tú puedes cortar las papas Palabras Kaka claro Que 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 si Porque tengo este flow Que te taladro El buen criminal de Caracas Que las puertas se abran Di 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 para la que 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 47 Pa tu cara Y tu mente se abra Lo vas a ver en chino Si te metes conmigo Y esta pulsera Dime que significa Te vale ver Que esta mierda No se platica Si quiere alguien te la explica Pero mejor ellos Son los que califican Entonces ellos saben De santería No lo sé Entonces si lo sabías Para que preguntarías Shangún me cuida Y así es todos los días ¿Crees en él y no crees en ti? Yo creo en todos los que están aquí Creo en el lancers Creo en el free Creo en mi mismo Porque soy el nuevo king No llores Al menos conocer a Ciudad Juárez Si hermano eres idiota Esta no es tu primera chamba Ya nos cansamos de darte otra Aquí que cierra la boca Uno chambea y aprende Este chambea y es idiota Otra, otra Pero pese a quien le pese Por más que me vaya A mí me piden que regrese Y este acaba de llegar El FMS Apenas llega Y dice Estoy cansado jefe Estoy cansado jefe Que ese güey le tire en paro Si acepte y que no se queje Estoy cansado jefe De que no rime ni media Pero a estos güeyes lo dejen Que lo dejen la verdad Si estos son bien brutos Lo más rapero que he visto en mi vida Huevo lo vio todas las mañanas Parado frente al espejo Se va el pana No queda vivo Pa' la ronda de mañana Si soy Karin León Y lo entienden mis panas Todo empezó por un concierto De Tijuana Esto sería como Como Demon Slayer Cabrón Nunca vas a llegar a ser un pilar Si no controlas tu respiración Claro boy Dios Vamos a matar al lobo Voy a cambiar mi postura Y verás que lo doy todo Arte de rap Por eso es que lo jodo Respiración de doble tempo Voy a degollar al lobo Ya vieron como si es un otaku friki Yo lo sabía A la verga hasta tienes coreografías Dios No Hoy me voy a echar un paloma Mami No entendiste Tranqui Mato al Kaiser Y en el after Palomas Mami Palomas Mami Que titán No puedes pararme Tengo una Santa Fe Clan ¿Qué? Ni lo hago con respeto Yo no soy peso pluma Yo soy peso completo Eres peso completo Uy ¿Quién es Santa Fe? Yo la manzana Adán Cruz ¿Te encanta? Bala tras bala Es Adán Zapata Adán Zapata Y yo dejo la querella Entendiste que en tu culo Ya dejé la huella Ya hice rima Y te dejo una querella Yo soy el Jera Botella tras botella Esa estuvo linda Muy bien No, mi inútil Ellos saben que me vengo y ripo Como Chuti Ellos me quieren disparar Directo a la caca Caray yo saco la ulti Tainá ¿Quién conoce esa groupie? La nueva niña Está entrenada Y es Azuki Oye Él se reserva el puñeta Neta que no se meta Neta que su cara a la banqueta Eres el director Ni tú con esa queta Le dicen Skinner Nadie lo respeta Güey ¿Dónde está que clama? Ellos saben que soy El que se tiene tumbando en la cama ¿Dónde está Kaiser? Pa' tirar Genki Dama Hoy gana el de Japón Es Akira Toriyama Mira como te monto Tú eres tonto Y yo me adueño Le tiran los chinos Por eso es que yo me aferro ¿Cómo ves mijo? Nos comemos este perro De pretextos pendejos El tuyo se lleva el premio ¿Por qué? ¿Por no tener plata Para pagar mi casa En aquel entonces? Un hombre se hace responsable No lo evade Como estos pseudo hombres Tú No hables de mi vida Como te la imaginas Porque ni siquiera La conoces Yo sé que el tiempo de Dios Es perfecto Así que no me hace menos Que ustedes en su carrera Hayan sido más veloces Es una hueva tu rima Lo que no hizo trilogía Y ya voy a campaña Flow de rapear Porque tengo la antimena Latinoamérica En la pantalla Delante de la cámara Chingue a su madre España Él lo dijo Yo no Porque respeto a mis hijos Saludos para el peor Y sólidos para el Benet Sus campeonatos de Red Bull Aún los tengo en el Sí, de verdad Los tengo por ahí Porque esos campeonatos de free Cómo quieren ser Los mejores freestylers Si nunca en la calle Han pasado frío Tampoco habrá Que no tengo hijos Me dice este en sí Él dice que no Ustedes dicen que sí Ayer adopté a un chino Hoy otro en sí Adoptó a los chinos Angenina Jolie Claro que era Angenina Jolie Para matarte en esta vida Primero lo mató el negro Ahora lo mata el de China Fuiste solo una perra De la pareja explosiva Sí, pero le falta un hit Tengo talento Para meterle al beat Tengo dos cuentas Con cual quieres morir Te los presento Señor y señores Mi tío Cabrón Qué bueno Tú gordo Estabas antes Ahora Siempre vas a estar así Ojo Él ganó la Red Bull de Venezuela Tú no No te hagas tonto Tú ganaste el no Si aceptan pollos Esa madre la organizaba Choco Me habla de la lab del RC Porque no les cuentas Que tienes una Porque yo te invité Él Él No trae nivel En serio que este cabrón Se siente que es aquel Siempre cambio de equipo Eso es Puras líneas pesadas Territorios en cel Cómo lo hago Y lo diviso Este bastardo Yo aquí lo dejo En el piso No tengo un anillo Porque Dios así lo quiso No ocupo un anillo Para tener compromiso Con esto Que me dio de cabrón Tú que vas a TV Y no cobras Eres un puto Que a nadie le importa Dominic Aquí solo nos estorbas Eres la sombra De las obras De las obras De las obras literarias Que yo hago en el rap Cada que tengo rimas magia Es lo que te envuelco Con rimas precarias Así como la edad Sonaba en la secundaria Sigue, sigue Al rap Le entregué mi vida Esto se me hizo vicio No encontré otra salida Y aprendí Mucho de los raperos Incluso de ser Cua como ser un caballero También a tener cariño A sacar la elástica Cual rona al niño A no caerme Cuando me tiran un guiño Y de Eric A eternamente ser un niño Y del empaque Porque saben que controlo Incluso aprendí de él Aunque está mongolo Soy Tesla Puedo manejarme solo Yo soy Dante Soy un otaku de mierda Porque si caigo Yo me pararé Lo miro de frente No me rindo El titán grita Tatakae Y tú pendejo ¿Por qué te pusiste Algo de German Hess Si eres un estúpido Que no abre Ni los libros De la CEP Ya perdiste Dile al gata Que te vaya anotando Una Shaolin Si tú no sabes de free Tanto critica plazas Pues lo voy a ver ahí Sí, pero la verdad Este no lo vemos Por eso es que tú No aguantas Como es el aporte ¿Quieres que te clave Un acote Shaolin trajo la mafia Pero Venom Te ha llegado Con simbiotes Con simbiotes Por eso lo enculo Porque es un simbiote Se espanta con el tubo Lo reviento de uno a uno Esto es de Brock a Brock Y Eddie Brock no pudo Pero tranquilos Que con esto lo termino ¿Piensas que de verdad Va a ganar este cretido? ¿Quieren que gane este niño? Este se encuentra en el tubo Pero le encanta el sonido Ya cállate a la mierda Que eres concluido Te voy a reventar Y solo con contenido Banda lo logramos Cumplimos el cometido Chingas a tu madre Dominic desendido Es el capital de Ibai Tiene razón el hermano Porque se queda tuerto Y no puede ver Que alguien le está ganando Aplausos para Lobo Porque se puso bien mamado Dice que ya no se droga Pero se sigue inyectando Nooo Nooo Derriba abajo Lobo Drop Nooo 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 Gracias por ver el video.